Unas personas hablaron con un sofer, este sofer es experto, la letra de él es más bonita ¿Qué quiere decir exactos, bonitos, bonitos? El trabajo hizo la mitad de la sección, muy bonito, y después él dijo que no quiere escribir más Me preguntaron por qué no, yo solo es mucho tiempo, yo quiero estudiar, yo no quiero escribir Yo quiero estudiar, pero no es persona para perder mi tiempo para escribir el sofer Torah Mimim, mi tiempo es para estudiar Torah Él dijo, ahorita, él dijo, paga mi la mitad Yo escribió mitad el sofer Torah, ¿paga la mitad? Ellos decidieron, nosotros hicimos contratos del sofer Torah completo, no mitad del sofer Torah No, no, eso sí. No, 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 eso sí. No, no, eso sí. No, eso sí. así 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 el y hay problema si te veremos dos tipos de letras no es tan omen como ese defecto grande no es igual a las dos formas de escritos, entonces si él quiere cobrar mucho menos, cobrar mitad de Sefer Torah, tiene dos tipos de letras tiene razón, si es que es una posquim, es Sataná, que dos letras de Sefer Torah considera el defecto muy fuerte, y él necesita aceptar de recibir mucho menos de la mitad que el Sefer Torah que hay, porque es ese argumento correcto, porque no vale el Sefer Torah con una forma de letra, de dos formas de letra, entonces él dijo, no, eso es el que hace ser, él dijo, por lo menos de él no va a corregir, usted sabe de ahí al gaa, cuando usted sabe de estar al gaa, yo le digo yo, él no va a hacer al gaa, entonces este es el al gaa, también lo hizo, usted sabe de estar al gaa, usted que tiene razón, en esto tenemos al gaa es, depende ni nada a sufrir, como es el costumbre de la luga, no sufrir cuando cuando usted sabe de estar al gaa o sin gaa, si el costumbre de hacer al gaa, tiene obligación de hacer al gaa, si el minago de no hacer al gaa, él tiene razón, no tiene de vez al gaa. yo no voy a tener una cosa que es, que es jidush, que yo pienso de es mío, pero yo pienso de poder hacer al gaa, es obligatorio, que es, ahorita todos saben de hay, dedicar al gaa, de computador, de separatora, hay varias discusión grande era, si puede checar, no puede checar, algunos dicen que es bueno nada más, algunos dicen que es mismo, algunos dicen que no hay obligación, algunos se prohibieron, ahorita casi todos aceptaron de, de es bueno, al bueno, no tenemos sospecha de no es bueno, de es jayaf, porque en la computadora casi no hay sefer torah de pasar al gaa, 100% no hay uno, no hay uno, no hay uno, de de después a gaa, pasó 100%, que quiere decir que no, de encima gaa, de acá hay, después el computadora, la computadora en controla de errores, no, no, 80%, casi no hay uno, de paso a gaa, la computadora, completo, todos bien, si es así, es 100% para todos, porque tenemos aquí la prueba, no hay sefer torah de pasar, si de paso, si no hay sefer torah de paso, entonces que quiere decir, yo no soy de salud, no tenemos poder, confiante, confiante con nadie, porque la computadora tiene pruebas, aquí la prueba está con los ojos, porque vemos aquí falta letra, el aparato de paso, no hay aquí, de nubeuna salita, entonces, si esta así, si esta, es una obligación, Es decir, el mejor יותר es. Entonces, con lo tanto que hay que decir lo que no es un hombre. Es decir, vintinero, la construcción de la Nice, de la Nosfer de Díaz de Nebrek. El concepto de Conexilla... Tienen los concejen de los... ...quien es el artículo de Tóral... ... subscription para Díaz, y artículos que se entretenen en el artículo ... y su apoyo es un hombre. No, no, no. Era una coisa... No, no. No, no. No es de la tierra, que no, no. Por lo que no, ya no. Lo que no, la tierra… Es decir, no. No, no, no. Y eso es un hombre. aquí casi simula la obligación de hacer la médica